Vamos a ver, el Papa se llama Duke Clary Duke Clary Eso quiere decir guía del clero católico Y ahí tiene el número 666, veamos los valores de acá La tablita de valores 500 más 5 más 10 Es igual 515 50 más 100 más 1 151 666 Guía del clero católico Interesante, ¿no? El que tiene entendimiento, calcule Ahora vamos a ver, el Papa Roma es lo contrario del amor Miren ustedes aquí Amor Amor Y lo contrario es Roma Exactamente lo contrario Y lo contrario del amor es odio ¿Qué religión usted tiene? Católico, apostólico, romano Pero resulta que la palabra romano En la cual se hace tanto énfasis Tiene el número de la bestia en hebreo Quiere ver Entonces en hebreo romano se escribe así Romiti Eso es romano Y eso da el número 666 Reshe, esa letra en hebreo vale 200 200 200 El O vale 40 El M vale 6 El I y OTA vale 10 El T vale 400 400 Y el I vale 10 666 Romiti Romano Eso es en hebreo ¡Gracias!